Intro, re zarpada BOOM para arriba, tiene luces por todos lados Colores, muchas cosas, tiene esto Y aquello, esto aquí que no sé lo que es Muchos dibujos, pero este no, gatitos tiernos BOOM, abrazo Me pide, me disculpa Me estoy a disculpar, potasio Ah, sabe rico, ¿verdad? Castofacito No vas a ir ni mierda ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la cohesa ahí? Gerard para Johnson Blanco, amarillo Lobo del canal Que parezca bien despacito